DJ Collection, suéltate esa Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Con VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya les metía En un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle, María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchachos, muchachos, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo nos perdimos a todos Ya que todo, si no he estado Prendiendo un filo y solo el coronado Deja servir si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no he estado aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo nos perdimos a todos Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo nos perdimos a todos Ultra sola, ultra rica Perdiste ese en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una vicky Combinato rosa como a lo que ti En el beachy porque eso se vuelve a vivir Hoy es uno de esos que está Pa' olvidar los finis Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo nos perdimos a todos Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo nos perdimos a todos Pensando en cómo lo perdimos todo Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con las notas rápidos nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo también DJ Collection Seguimos en una Tú y yo Sintiendo dolor Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botella y champán, de la que pa' brindar pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Trae combina con la merced de granate, no hay otro pa' más que yo trate Que la fe que la noche sin ti Tengo en la mente la pocha y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Seguimos apagándonos Seguimos apagándonos Tú y yo Sintiendo dolor Besándonos Seguimos apagándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea No Peace No Peace No Peace No Peace No Peace I hope y'all havin' a good time out there Eee yeah Yeah Nobario la fica No stop the party Yee Yeah 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 Nobario la fica No stop the party Woo I'm runnin' through the world like a runnin' back Scarface world's mad runnin' back 30,000 people in here and on 30,000 people in London 90,000 people in Morocco And I'm just getting warmed up Catch me with Red One in Stockholm Beirut Café, getting my drink on While all the pretty women hit the hookah All of them sweet azugas They can't, they won't They never will Stop the party They can't, they won't They never will Stop the party They're all having a good time out there Yeah, yeah, yeah Nobody like it now Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Nobody like it now Don't stop the party DJ Collection This is an accent Arriba, 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 arriba SELFIE ¡Suscríbete al canal! 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 partera nos fuimos sin que nadie viera baby que afrenta tú quieres condo y no sé si va a aguantar tanto siento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar yo tengo el tato sentimental uh el panty mojado la nota en alta no me ha bajado y sé que está soltera y todavía no se ha dejado y que se atreve con benito y con rao tú me gustas pal me gustas pal salimos de trijao nos fuimos pa champar corriendo ganan bebiendo champán mañana te compro un teicón ey ey tú te mueves rico como las de eleven sabe que está rica y se da guille porque puede yo estoy puesta tú estás puesta y quién se atreve dime quién se atreve que en el hotel va a ser el after party 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 Gracias por ver el video.